¿Aquí está para el jurado? Oiga, los participantes del jurado que dejen de comerse por favor Uno de estos así, cansado ¿Has visto un pico así o no? No Ya, un jurado, cálmense ¿Has visto el jurado? No No, nada, ¿queriste ver el pico? No, cabrón Estas veces yo estaba a punto de caer, me voy a desaparecer Yo te voy a decir Le damos una forma así y api a la boca Ya, acusete Y... Díganos cuál es su caso ¿Por qué acusa a este sujeto de acá? ¿Y qué sugiere para resolver este caso? Deja de minar con Chetumare ¿No te he dado el permiso de hablar todavía, vos? Perdón, señor Un punto menos Un punto menos Un punto menos, estoy aquí Cállate vos Ya, dos puntos menos, bueno Al tercero te doy a la suya ¿Aquí está el...? Tranquilito, esperando la acusación de este señor Aviso, tienen dos puntos de descuento, bueno Al décimo Se dan un al juicio, güey Tal vez se les pudo caer o No importa un pico si el güey le ha acusado o no El que... El que acaba el 2 de punto, güey, sale a la mierda Ya, por aquí yo tengo dos puntos menos Yo no había hecho nueve Estaba quieto de aquí Ya, acá y a este güey también no te doy permiso por eso Un punto menos Ya Ya, ya Ya, ya El guatón le quedan ocho y el manja nueve Ya guatón ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué acusa a este güey y qué exigir para resolver el caso? Señorías Oye, güey, un punto menos Señorías Cáete, güey, yo doy los puntos, güey, yo te he dado el piso para hablar Ocho puntos menos Señor Benjamín Acá asesinó a mi perro Pero antes de eso, señoría Tengo que decirle que yo Justo al señor Benjamín fuimos de aventura En dicha aventura Nos encontramos con un perrito Ese perrito yo lo doy Alto, alto, alto De un segundo ¿Ese encuentro fue sexual? No, señor Fue un encuentro De hecho fue un encuentro que salió mal porque era en busca de Len y se huyó Pero ese es otro caso Que también Que también vamos a hablar ahora Pero En síntesis El señor aquí, a mi izquierda Asesinó a mi perrito ¿Cómo se llamaba el perro? El perrito se llamaba Baco O sea, usted sí tenía una relación con el susodillo aquí al lado ¿Se puede decir que lo conocía? ¿Qué era de su confianza? Él conocía a mi perro Él conocía a mi perro Él sabía que era mi perro Y lo mató Y lo mató De un guate, señoría Señoría Lo mató De un guate Bájense del estrado, por favor Señor Ahí Cayerá acá el Don Perri ¿Quién es usted? De cómo conoció al sujeto de su derecha ¿Qué opina del caso? Nosotros aquí vivimos todos en esta Nosotros aquí vivimos toda una población La población Los Potos Este es el sujeto Era mi vecino Y nos pusimos en una En una misión para encontrar el portal de Len Y nos pillamos unos perros culiados sueltos en la calle Mi perrito Mi perrito ¿Ese perro está todo sarnoso? Está todo sarnoso Está todo sarnoso No se le paraba ni la diuca yo Chucho Este sujeto lo adoptó el perro Empezaron a llegar las pulgas a la casa Ya El perro yo estaba llegando a la casa Entré a la casa y empezó a marcar la pirula Chucho Chucho Le apretó que mandaron un water Porque usted sabe la pirula importante ¿Pero usted le hizo algo? O sea, el perro Usted le hizo algo el perro Para provocarlo en el lugar Yo entré y me mascó la pirula Chucho Chucho Se te escucha como el pico en primer lugar Cuando te diga En el lugar En el lugar En el lugar Bueno Eso es su señoría El perrito me marcó la pirula Ya le mandó un guatecito Le tiró la pata ¿Con qué le pegó? Le mandó un hachazo Un hachazo eh Llevante Chucho Qué tan extasiado Andaba con nada más suave de su señoría Señorías Señorías Espérate Ya Hasta ahí deja su Ya Ya tenía la pirula a agarrar Había que soltarlo Tiene algo más que decir en su testimonio El perro, ese perro tenía rabia Ahora ya me tengo que ir a vacunar contra la rabia Ya Un hachazo Un hachazo El tiro vuelve con usted Yo ahora quiero exigir de que Aguatón Fitness Me pague la vacuna contra la rabia Aguatón Fitness Primer lugar ¿Cómo pillaste ese perro? Te quiero aclarar ¿Cómo pillaste ese perro? El perro estaba en una situación paupérrima Pero su señoría Yo me hice cargo Lo llevé al veterinario Le puse todas las vacunas correspondientes Y tengo el certificado Ya quiero el certificado como prueba Esto aquí De inmediato De inmediato Terminan No sé Flower Tampoco me voy a acercarme No lo sac为 A ver, efectivamente ¿Cómo se llama su perro? Maco Vea, Aseo Ve ahí, su señoría ¿Y por qué está, dice Maco con Cagón? Bueno, quizás el veterinario Se equivocó Y eso, su señoría Ese Maco con Cagón su gato Ese Maco con Cagón su gato, lo está engañando Muy vacuna tendrá Y muy bien ha dicho Muy bien ha dicho todo lo que le ha dicho al perro Pero se lo vi, algo muy importante Ese perro estaba avalado Por las leyes del regimiento 21 Porque estaba inscrito y tenía chismos Ya, eso mismo voy a decir Si tenía chismos o no Estaba avalado de la ley Ese perro ya está protegido Disculpe, su señoría Me permite hablar ¿Quién dijo eso? El principal El principal El jefe del jurado No, el principal testigo de este De este Acontecimiento Y me gustaría corroborar algunas palabras Sobre los acusados Y el de los acusados Le vas a dar sus testimonios Me deseo añadir El perro Estaba en unas condiciones Bastante deplorables Hace días que no le daban comida Y efectivamente El perro estaba sufriendo Algún tipo de trastorno bipolar Ya que Lamentablemente ladraba Y de repente Se ponía triste de la nada Probablemente Por causa de La comida Y don Mario Pérez No le efectuaba ningún tipo de cuidado Que tuviera que estar relacionado con la comida O al menos en la última semana Y esto fue lo que pasó Don Benjamín ahí Estaba abriendo un cofre Y el perro se le puso arriba del cofre Como que el perro le empezó a ladrar así Y me ladró a mí también Señoría Señoría Y Todas las boletas de la comida del perro Por favor Y Y Lamentablemente Don Benjamín le propició un golpe Que Hizo al perro enojarlo claramente Con una Espada de diamante encantada Y el perro lo siguió presidiendo Y al segundo golpe Lamentablemente el perro murió Debollado por uno Para Si Si me permite Demostrar mi Mi confusión Yo pensé que usted era testigo a favor del WTF Yo Creo que no Yo soy testigo No, no, no Yo soy testigo Neutral No estoy a favor de nadie Ok Benja si lo mató Pero No era Ninguna No tiene ninguna causa A favor de él Para propiciar tal asesinato Ya que No estaba en una condición para eso Menos pensando si estaba con Esa depresión o esa bipolaridad Ok Debole a ser jurado Guatón Dígame su señoría Ven Jala Lo loco Por un lado No me explico Que mierda Si el perro Allá había Al cofre Sin duda Es una irresponsabilidad Su señoría Deja de hablar Cállate Un puto Y por hoyo helado Y cuál creo que es exagerado Pegar un hachazo A un perro Y matarlo De paso Así que Le doy cinco minutos Al jurado Aquí Para que tome una decisión Y ya después me la hace Bonito Venga Manito Vamos a Me voy a hacer Un perro de canal De canal Vamos a esperar Vamos a esperar A ver que los jurados tomen una decisión En base a lo que se ha dicho No se pegue el coche De madre Cuida Venja un perro Un perro Un perro Ya Hable nomás manito Y declaración de culpable o no culpable Para Perry Culpable Culpable Exactamente Pero ojo Aquí va a hablar mi compañero Y tiene unas palabras Que Pero va a tomar El Lamentablemente Por el acto inhumano De Señor Mario Pérez Tendremos que sancionarlo Por una multa Que lamentablemente Va a ser Tirar Por tal Acto inhumano De dejar a un perro En esas condiciones Tendremos que Lamentablemente Tirarlo de aquí Para abajo A la lava Sin Sin remordimiento Y Va a tener que aceptar Esa pena Ya Así que Guarda tus cositas No más Master Su señoría Yo puedo añadir algo Espera Algo más Espera El jurado Tiene algo más Que decir Algo para decirle Al jurado Sobre Guatún Fitness No Tiene que pagar Con esa pena Espera No entiendo Si el venja Está es culpable Entonces ¿Por qué Castigamos Guatún Fitness? Los dos son culpables Hermanamente Ok Ya Guatún Cagaste Ya No se deja acudar Así Tendremos que Responsable Por parte Perri La Habíamos hablado Con mi compañero Sucio Y La pena Era una prenda Botarla La lava Pero ¿Cómo se llama? Mi compañero Acaba de eso Intentar sobornarme Así que Va a tener que perder Dos prendas Su ropa Botarla La lava Prenda ¿Prenda de? Las de oro O sea Las de diamantes ¿Qué tiene? La armadura No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Así que Bueno Yo creo que Una pena Siente Para lo que acaba De comer Mi compañero Esa Yo Con matar Al perro Le hice un favor Al perrito Le estaba suciendo Mucho Sí Pero Al Intertazo No era Al jurado Es un acto Bastante Precadero En realidad Sí Me estaba Sobornando Con Con diamantes Sucio Sucio Y aquí Uno Derecho Correcto Así que Ese fue Su pena Tiene prueba Eso Sigo jurado Dicho Caso Cerrado Eso Corresponde A mí Ya Dicho Caso Cerrado Una Última Cosa Una Última Cosa Una Última Cosa Bueno Eh ¿Dónde Está Iguan? ¿Dónde Estoy Pudo Tengo Caballo Con Chetumare Mi caballo La verdad es que Con el señor Mejame Yo le hubiese Matar caballo Como habíamos Dicho El portal Alente se Huyó Y yo Quiero abrir La La posibilidad De que Como pueblo De región 21 Veamos la posibilidad De hablar Con los dioses Y que nos Regale un portal Aquí en la ciudad XD En primer lugar Prepáremonos Todos bien Bueno Quiero una raid De tres Juan Y la quiero Como de seis Minimo Y quiero a todos Bien vestidos Juan Casa cerrado Yo solo Ya puedo Sentar El drama Sin Crono Ya Pero no Un juego Solo Juan Si Cacaste Crono ¡Gracias!